Sí, estamos con Facundo Endesa y bueno, militantes de las distintas líneas acá, con Gringo Bonino, con Caquito Andriotti, con otros militantes, prácticamente cerrando nuestro trabajo de visita a Villa Merced, a las instituciones, recién estuvimos aquí en renta, dentro de unos minutos en el Poder Judicial, pero básicamente transmitiendo nuestro cierre de campaña, que se va a dar mañana con una caravana en San Luis, hoy en el barrio Santa Rita, aquí en Villa Merced. Hemos, como quien dice, hecho el mayor esfuerzo entre nuestras posibilidades y nuestros limitados recursos para realmente reconstruir una mística de la participación, escuchar a los vecinos, a la gente, y reforzar nuestras convicciones en la necesidad de un plan de gobierno que apunte a la gente, que reenfoque los dineros del Estado en generar trabajo, en revertir profundamente el Estado de la educación pública y de la salud pública, en reconstruir la confianza en las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, y fundamentalmente volver a desatar un proyecto productivo que dé trabajo. Pude ver que no han desaparecido las viviendas ranchos de San Luis, sino que quedan miles de viviendas ranchos. Pude ver el abandono de los hospitales, pude ver el abandono de los caminos vecinales, pude ver la desesperación de jóvenes en el monte que viven de Lacha y que quieren otra oportunidad de trabajo y que no han terminado la escuela. Pude ver a productores con ganas de producir sin tener un estímulo claro de política pública para que ayude a la producción. Opinión de que realmente el pueblo está viendo cómo se gastan los dineros en cosas superfluas y por otro lado se está viendo que falta trabajo, que se nos vienen abajo los hospitales. Pude ver cientos de casas sin baños, con letrinas. Pude ver chicos con computadoras en la mano en un rancho sin energía eléctrica, sin gas y sin baños también en una letrina. Una de las primeras medidas va a ser inyectar sueldos dignos de la gente en el bolsillo. Porque acá si un trabajador gana mil pesos más, no se lo va a ir a gastar el Caribe, en una isla de Caribe. Va a ir a comprar un par de más de zapatillas, va a tomar un taxi más, va a ir a comprar un remedio más, va a comprar una ventana, va a comprar una baldosa, va a comprar una puerta para la casa y así se viene. Infodireo San Luis, información en movimiento. Poniendo el pecho, vamos a ganar, vamos a ganar esta elección y demostrar que se puede ganar una elección sin recursos económicos.